Buenos días, a nombre del ingeniero Carlos Luis Ramírez García, director general de Centro SZT Chihuahua, les damos la más cordial bienvenida a este acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública nacional LO 009980E5-2022, cuyo objeto es seguimiento y control del Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2022 en la zona norte en el estado de Chihuahua. Preside este evento su servidora ingeniera Miriam López Pérez, subdirectora de obras en representación del director general del Centro SZT Chihuahua, facultada mediante oficio número 6.8407.127-2022, de fecha 19 de enero de 2022, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Se informa en los presentes que este acto sigue el protocolo en materia de contrataciones de obras públicas de la Secretaría de la Función Pública, por lo cual videograbamos el evento. En este orden de idea voy a solicitar a los asistentes que manifiesten expresamente su consentimiento de ser videograbados y que levanten la mano y si están de acuerdo digan aceptos servidograbados, por favor. Gracias. Siguiendo el orden del día voy a solicitar a los integrantes del Presidium llevar a cabo una autopresentación. Por favor. Siguiendo el orden del día voy a solicitar a los integrantes del Presidium llevar a cabo una autopresentación. Muy bien, agradecemos la presencia de las personas que vienen de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Como siguiente punto vamos a proceder con la presentación y apertura de las proposiciones que los licitantes enviaron a través del sistema Compranet, para lo cual voy a solicitar el apoyo personal de la Subdirección de Obras para que abra la bóveda con las propuestas enviadas. Ingeniero, por favor, abrir la bóveda. Muy bien, hay 17 proposiciones. Se informan los presentes que vamos a iniciar con la descarga de las proposiciones, por lo cual esperaremos a que se han descargado su totalidad y posteriormente se dará lectura a los importes de las proposiciones. En este sentido vamos a iniciar con una ronda de cinco empresas de las propuestas presenciales, por lo cual voy a solicitar a las empresas que entreguen sus propuestas para proceder con la revisión cuantitativa. Una vez que se mencione su nombre, van a entregar las proposiciones. Y terminada de igual manera la apertura física, se procede a verificar si terminó la descarga de la propuesta en el sistema Compranet. Empezamos a entregar DAPS con Construcción y Supervisión SADCB. Suproen SADCB Proveedora de Ingeniería, Instalación e Infraestructura SADCB Asociación en Participación Conjunta, Proyecciones Gómezgas y Asociados SAP Ingeniería SADCB CSK Consultoría Constructora y de Control SC Ingeniería, Ingeniería, Construcciones, Mayrán, SADCB Bueno, vamos a iniciar con el apoyo del Ingeniero Otocani, de la Subdirección de Obras. Gracias. 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 Lo anotamos en el acta. Gracias. 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 Antes de continuar, sí quisiera obtener su apoyo para ver quién nos apoya a rubricar y ser testigo de este evento. ¿Quién levanta la mano para ayudarme a rubricar los documentos? Empresa, por favor. Edwin Camilo Flores López. Seguiríamos con la segunda ronda, por favor. Gracias. 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 Vamos a iniciar con el apoyo del ingeniero Tocani. Gracias. 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 En el caso de la empresa Arde Ingeniería, comentamos que en tu documentación distinta no aparece ninguna firma. Entonces, eso también se va a registrar en el acta. ¿Sí? No aparece ninguna firma de representante legal. Si está rubricada o firma en donde tiene que ir. Gracias. 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 Simple, simple. 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 Gracias. 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 Vamos a revisar la descarga. Ingeniero Tocani, por favor. Sí. Muy bien. Vamos a iniciar la lectura de los montos. Yo creo que vamos a dejar pasar a los demás representantes de las empresas para que se escuchen los montos. De preferencia un poco más alejada, ingeniero. Exactamente. Ah, ok. Se quedan allá. Bien. Vamos a procesar a la lectura de los montos de compañero. Vamos a proceder a dar la lectura de los montos de compañero. Vamos a hacer un poco más. ¿Vale? Gracias. 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 Vamos a dar lectura a los montos de manera presencial. Empresa Alfagalo Constructora SASB presenta un monto en la proposición de 2.990.937.03 pesos. A.B. Ingeniería SASB presenta una proposición de 2.457.844 pesos con 77 centavos. Grupo Ascribe SASB e ICOP SASB presenta una proposición de 3.231.466 pesos con 84 centavos. Grupo Formado por Cartla Construcciones SASB y Constructora Densa presenta una proposición de 3.004.581 pesos con 92 centavos. Convenio de Participación Conjunta de Gómez y Asociados SASB, SAP Ingeniería SASB y CSK Constructora Constructiva y de Control SC presenta una propuesta de 2.676.154 pesos con 73 centavos. Ingeniería de Construcciones Mayán presenta una propuesta de 3.974.715 pesos con 76 centavos. Proveedora de Ingeniería de Ingeniería e Instalación e Infraestructura SASB presenta una proposición de 3.129.680 pesos con 0 centavos. Proveedora de Ingeniería e Instalación e Infraestructura SASB presenta una proposición de 2.613.513 pesos con 57 centavos. Proveedora de Ingeniería e Instalación e Infraestructura SASB presenta una proposición de 2.192.687 pesos con 26 centavos. Continuamos con los montos vía electrónica. Proveedora de Ingeniería e Instalación e Infraestructura SASB presenta una proposición de 2.192.687 pesos con 26 centavos. Empresa ACEPIC SASB presenta una proposición de 2.946.550 pesos con 87 centavos. Empresa ACEPIC SASB presenta una proposición de 3.259.599 pesos con 94 centavos. Servicios Industriales y Infraestructura SASB presenta una proposición de 2.091.697 pesos con 28 centavos. Empresa ACEPIC SASB presenta una proposición de 3.011.917 pesos con 82 centavos. Empresa ACEPIC SASB presenta una proposición de 2.587.6171 pesos con 70 centavos. Constructora Inmobiliaria Habana SASB presenta una proposición de 2.707.343 pesos con 99 centavos. Grupo Promotor ARIES y Infraestructura SASB presenta una proposición de 2.046.409 pesos con 63 centavos. Profecho ARIES y Infraestructura SASB presenta una proposición de 2.394.802 pesos con 28 centavos. Grupo ARIES y Infraestructura SASB presenta una proposición de 2.550.386 pesos con 61 centavos. Empresa Forza de Guerrero SASB presenta una proposición de 2.854.906 pesos con 74 centavos. Empresa Forza de Guerrero SASB presenta una proposición de 2.442.229 pesos con 94 centavos. Empresa Forza de Guerrero SASB presenta una proposición de 2.407.351 pesos con 33 centavos. Ok. PEDAC Proyectos Estudios y Laboratorios de la Construcción SC presenta una proposición de 2.663.902 pesos con 4 centavos. Empresa Forza de Guerrero SASB presenta una proposición de 2.311.493 pesos con 79 centavos. Empresa Forza de Guerrero SASB presenta una proposición de 3.90.000 pesos con 0 centavos. Armado Ingeniería y Construcción SC presenta una proposición de 2.349.093 pesos con 50 centavos. Empresa Forza de Guerrero SASB presenta una proposición de 2.496.799 pesos con 78 centavos. Una vez leídos los montos, vamos a proceder a realizar el acta correspondiente. Gracias. 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 4.581 pesos con 92 centavos. Asociación de la Participación Junta de Icopa Pascaray, SADCB con ICOC, SADCB, 3.261.466 pesos con 84 centavos. Asociación de la Participación Junta de Igras a Construcciones, SADCB con Alpagado, Constructora, SADCB, 2.999.937 pesos con 3 centavos. En este teléfono de presentación, el programa de proposiciones, el siguiente licitante presenta observaciones. A la Ingeniería de SADCB, el licitante presenta sin un autógrafo a la documentación solicitada de la democracia que contiene las bases de esta licitación pública nacional. Base en la documentación que instala la propuesta técnica y económica se recibe para revisar detallada y determinación correspondiente. A la Ingeniería de Construcciones, SADCB, el licitante presenta sin un autógrafo a la documentación solicitada la convocatoria contiene a las bases de esta licitación pública nacional. Base décima tercera propuesta económica general 15 a la letra dice. Listados de insumos que terminen en la integración de la proposición ocupado con materiales más significativos y equipos de instalación mal mantente de trabajo, mandando obra, maquinaria y o equipo para la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las tendencias a lo que va a utilizar con sus respectivas medidas de medición y sus importes, se recibe para su revisión detallada y determinación correspondiente. PELAC, Proyectos, Estudios y Laboratorios de la Construcción, S.C. Se observa que existe una diferencia en los importes cognitivas asentados en el documento solicitado la convocatoria contiene a las bases de esta licitación pública nacional. Base décima tercera propuesta económica general 12 a capta proporción de una papel membretado firmada por la representante de la persona psíquica oral. De acuerdo al formato 070, con respecto al importe cognitiva asentado en el documento solicitado a la convocatoria que contiene a las bases de esta licitación pública nacional, base décima tercera propuesta económica general 13, catálogo de conceptos contenidos, descripción, unidades de medición, cadenas de trabajo, precios unitarios, número y letra e importes parciales y totales por concepto y voto total a la proposición. Este documento formará el presupuesto que servirá para formalizar el contrato correspondiente en su caso, de acuerdo a la forma en cierta que se reciba para su revisión detallada y determinación correspondiente. A efecto de que esta Secretaría esté en posibilidad de analizar el contenido de las propuestas que tengan casi económicas asentadas necesitas a los participantes a las 12 horas del día 09 de marzo de 2022, para que acudan a este mismo lugar en donde se dará a conocer cuál es la licitación pública nacional, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule para contancia y a fin de que surta los efectos legales que les son inherentes. A continuación, firman el presente documento a los que terminaron el acto en presencia de la ingeniera Miriam López Pérez, subdirectora de obras, quien lo preside en nombre de representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Asimismo, se informan a los licitantes que de conformidad con la establección en el artículo 61, el penúltimo párrafo del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como en el artículo 37, la fracción entre la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma la fecha de fallos de permanente señalada podrán dispararse o diferirse. Gracias. 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 Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.